mire nada más que tenemos aquí micro leds el futuro de las pantallas bueno el presente en realidad lo estamos viendo ahora en este momento digo el futuro porque para nosotros los mortales vamos a poder conseguir una micro led un poco más adelante porque ahorita tenemos esta que es la joya de la corona de samsung la mera mera la petatera la que le invirtieron mucho dinero y desarrollo a esta tecnología micro led cada led está recubierto con cristal de zafiro está totalmente inmersivo hasta yo me estoy mareando aquí tiene una resolución 4k es impresionante lo que lo que podemos ver de cerca porque además la iluminación no tiene no tienes un foco de iluminación en el panel cada led ilumina y miren lo estoy apachurrando el panel y no se ve lo que suele suceder en otros paneles que se ve como el led que tiene flexibilidades no esto está impresionante no tiene bordes no tiene nada de bordes 110 pulgadas 110 pulgadas y tenemos la oportunidad de grabarlo aquí en el palacio de hierro es exclusiva del palacio de hierro este operativo tyson que es obviamente de samsung tenemos samsung tv plus tenemos todas las aplicaciones es muy rápido tenemos un navegador tiene bluetooth 4.2 para conectar un teclado si es que quisieras navegar en internet y que sea más rápido obviamente la navegación y está el ambiente móvil todas las aplicaciones por supuesto está conectada a wifi 6 entonces es muy rápida la conexión siempre y cuando obviamente en tu casa en tu oficina o en donde la vayas a poner pues tengas un router wifi 6 no para que obviamente le saques provecho la velocidad y bueno pues ahí están todas las aplicaciones es muy rápida miren qué rápida es y pues ahí está está fantástica si se antoja se antoja se tiene pues todavía no se tiene pero pronto pronto cuando sea una de 65 pulgadas con esta tecnología micro led en unos añitos que baje ya de precio amigos early adopters comprenla para que se popularice la tecnología y baje de precio va gracias por supuesto es hdr 10 hdr 10 plus tiene motion accelerator turbo un procesador para tener en tiempo real imágenes realmente con unos contrastes impresionantes tiene este cablecito que viene acá se conecta por fibra óptica al one connect que es un aparato dispositivo que está acá abajo del del mueble así como muchos televisores samsung no tienen bueno pues ahí cuenta con seis puertos hdmi dos puertos usb por supuesto es dolby atmos dolby digital el sonido sale del panel tiene q symphony es una tecnología samsung que utiliza en la barra de sonido samsung más las bocinas integradas del televisor para darle más inmersión al sonido un sonido más envolvente ahora esta tecnología si es nueva si es la fuella la corona de samsung si es un desarrollo impresionante es el tope de gama de la marca es lo mejor en tecnología que han desarrollado samsung en cuestión de pantallas la micro led ahora ahorita pues evidentemente es una pantalla grande es una pantalla costosa pero lo que estamos viendo es el futuro en donde nosotros los que vamos a poder comprarla no esta tecnología en unos años ya no nos vamos a fijar en el en el led o en el lcd sino en unos años nos tenemos que enfocar a micro led que es la tecnología que viene en unos años para el consumidor final no para todos nosotros esto está enfocado para un nicho muy específico exigentes exquisitos de la imagen y por supuesto pues con dinero verdad porque este televisor cuesta 150 mil dólares alrededor de unos tres millones de pesos entonces bueno evidentemente no es para todos en un principio como mucha de la tecnología que siempre sale y los desarrollos tecnológicos nuevos nuevísimos sin embargo bueno pues esto es lo que vamos a ir viendo miren nada más que bonito se ve vamos a ir este teniendo al alcance de todos en un futuro entonces de verdad que se ve impresionante impresionante y bueno tuvimos la oportunidad de que no hay tanta gente ahorita en palacio llegamos venimos a la presentación de este televisor inteligente que por cierto tiene sistema operativo tyson es muy rápido por supuesto y estamos viendo unas imágenes de demo increíble y entonces pues en el palacio nos dieron chance de grabar no cualquiera puede venir al palacio yo quiero grabar la tele verdad pues no se puede entonces pues aquí está micro led de samsung y 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 Gracias por ver el video.